No hemos tenido comunicación, sabemos que están trabajando, yo confío en que la autoridad al final haga las investigaciones pertinentes y resuelvan este caso tan triste y tan complicado que pasó aquí en Salamanca. Sabía que esta situación era delicada, que es complicada, tenemos que seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno del estado, con la federación, para dar resultados. Yo sé que la gente ahorita está molesta, yo lo entiendo, está triste porque es un hecho muy lamentable.